Ayúdame, camina conmigo, vive conmigo, crece conmigo. Si no estás dispuesta, dispuesto a ese sacrificio para poder ser parte de mi historia, pues entonces quiere decir que no eres, no eres esa persona especial. Viene traición, viene un sentimiento de tres y eso no ayuda a nadie. Al contrario, te hace crear un sueño imaginario que al final, tú sabes, el desenlace no va a ser bombos y platillos. No, no lo va a ser.